porque debemos a usar si ya se me reventó mi manguera incluso les soy honesto luego vamos en el carro y veo unos trozos buenos pues con permiso los hecha el carro porque porque nos van a servir eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan ya no sirve tíralo no es cierto vamos a trabajar dos arcos ahora van a ser de aquel lado y de este lado cada arco lleva dos bases van a trabajar un arco y dos bases y de este lado van a trabajar un arco y dos bases entendidos van a trabajar su globo largo que es el 270 ya se lo dividen ahorita entre las que vengan si son las dos bolas y ya de ahí ustedes van a ser ocupando los suyos lógico que bueno si yo no ocupo los suyos pero es necesario que yo se los entregué a ustedes hoy ya ven ya de una vez para que repartamos en equitativa porque todas están las cooperaciones y todas tienen que recibir de aquel lado por favor me van a armar un arco y dos columnas de este lado me arman un arco y dos columnas con sus cubrebases y todo ya saben cómo se hace por entonces a trabajar por favor por favor